Una camiseta tipo polo. Empezamos por el cuello. Después de nuestra camiseta. Ahora vamos con las mangas. Vamos con la parte del avance. Lo que nos vamos con las botones. Vamos con los botones. la línea de nuestra camisa, nuestra camiseta, para resumirte tan sencilla y ya se eliminamos el plato carrioso, a ver cuándo lo dejamos de lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.